El Pesito es muy bonito Alguien se mantiene rico Amorate y vendedorso Lo tiene un defecto Y si no soy el calor Con cariño me veneno Y en amores soy completo Y en amores soy completo Con cariño me veneno Con cariño me veneno Y en amores soy completo Y en amores soy completo Y en amores soy completo Con cariño me veneno Me apasiono de lo bueno Y soy un empecil Tengo que para tratar de amores Y amor con amor Más lejos Soloägú Tengo que ser Andando de Guapanguero Andando de Guapanguero